Siento que tú estás aquí Pero no estás Quiero creer que tú aprendas Pero no hay más Yo siento que tu amor va a entrar Pero se va tan rápido como vino Cortando el camino Cortando el camino Cortando el camino Explosión Aquí de mal humor no cabe una raya más Pero al final no queda más Que resignarse y recordar Yo siento que tu amor va a entrar Pero se va tan rápido como vino Cortando el camino 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 Yo siento que tu amor va a entrar Pero se va tan rápido como vino Cortando el camino Cortando el camino Cortando el camino Cortando el camino Portando el camino Portando el camino Portando el camino Portando el camino Ay, el armonico de la vida ¡Woo!